Esta mañana, las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y Energuate firmaron un convenio de cooperación para fortalecer sus capacidades de respuesta ante emergencias y fomentar la cultura de prevención y la resiliencia en las comunidades guatemaltecas. A través de la colaboración que nos están brindando, este convenio, como lo platicamos anteriormente, es solamente para oficializar lo que ya realizamos. El acuerdo es para un año, tiempo en el cual Energuate dará prioridad al restablecimiento electrónico en hospitales y sedes regionales, cuando estos sufran algún tipo de desperfecto a causa de alguna emergencia. La medida se toma considerando que estas instituciones son fundamentales e indispensables que cuenten con este servicio sin interrupción prolongada. Será un año de trabajo en conjunto, donde fortaleceremos conocimientos y divulgaremos importantes medidas ni prevención de riesgos, antifortunios o desastres naturales. Además, Energuate brindará capacitaciones sobre riesgos electrónicos y manejo adecuado de la electricidad personal de la SED con Red, instancia que también desarrolla campañas preventivas sobre este tema. Para Deseate me informó Noé Pérez.